Tengo ni años ni ganas, me viste con todo el amor por él. Que no quieras hablar con nadie, tienes todo ese derecho. No puedo hablar con otra vista. Después les contaré un poco más. Gracias a todos por estar. Nos complementamos muchísimo y por eso es tan d*** poder decir adiós. Ha pasado poco más de un mes desde que tristemente se dio a conocer que Fernando del Solar había partido de este mundo. Debido a que el presentador tuvo varias complicaciones de una neumonía. Fernando perdió la vida con tan solo 49 años de edad. A pesar de esto, su legado sigue dando de qué hablar. Ya que su público lo sigue apoyando incondicionalmente. Y es que este fin de semana se hizo un homenaje para el renombrado conductor argentino. Aquí se presentó la última película en la cual Fernando participó titulada La familia de mi ex. Muchas gracias. Necesito. No puedo hablar con esto. Cuando puedo lo... El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla fue quien organizó el evento. A este acudió Ana Ferro, actual esposa de Fernando del Solar. Pidió con mucho respeto a los medios que se abstengan en preguntarle algo acerca de Fer porque todavía no se siente lista de hablar de él. Cuando no, claro que sí. Me disculpa, pero después adelante con todo el amor lo hago. Durante el homenaje al presentador de Venga la Alegría y hoy, Ana Ferro llegó vestida de blanco. Ella subió al escenario para compartir algunas palabras tras la pérdida de su pareja. En el templete, ella se encargó de agradecer muchísimo todo el apoyo y cariño que sus fanáticos, amigos y familiares le dieron a Fer hasta el último día de su vida. Sin embargo, al finalizar, Ana Ferro nuevamente se disculpó por estar tan lejana a la prensa, sobre todo con los medios de comunicación de TV Azteca quienes le dieron la oportunidad a Fernando del Solar, en primera instancia para convertirse en un famoso conductor de televisión. Antes de bajar del escenario y con lágrimas en los ojos, Ana Ferro pidió un gran aplauso para Fernando del Solar y finalizó sus palabras diciendo, arriba a los corazones. No tengo ni ánimos ni ganas, lo viste con todo el amor por él. Cabe recordar que a finales del mes de julio, Ana Ferro estuvo en los titulares de varios medios de comunicación al dar a conocer que la expareja de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, había interpuesto una querella legal en su contra. A través de una entrevista para la revista Hola, Ana explicó que la también presentadora de Venga la Alegría interpuso esta querella legal en contra de Ferro para saber el estatus económico del presentador. Lo malo fue que esta querella legal se interpuso en el momento, más incómodo y fuerte para el conductor. Ingrid Coronado al parecer interpuso esta querella legal en contra de Fernando del Solar, ya que le pedía más dinero, argumentando que sus hijos querían estudiar en una mejor escuela. Además, le realizaron este estudio socioeconómico para ver exactamente en qué se gastaba su dinero y ver si le podía sacar un poquito más, para su beneficio y el beneficio de sus hijos Luciano y Paolo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.